Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo está doña Lilia? Feliz cumpleaños Que Dios me la bendiga Que cumpla muchísimos años más Esta serenata para usted Con muchísimo amor De parte de su nieto Leonardo Que a pesar de la distancia Quería mostrarle cuánto la ama Cuánto la extraña Con este lindo detalle Para usted Hoy 6 de agosto Junto al mariachi juvenil Primera clase ¡No, muchachos! ¡No, muchachos! ¡No, muchachos! ¡No, muchachos! A mí no me quieres nada, pero yo por ti no puedo Dicen que hago muy raro, que despierta de mis sueños Pero se han equivocado, que yo eres el dueño ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero Chocarte a ver, no olvidarme no puedo ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero Chocarte a ver, no olvidarme no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito la fortuna Quiero bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me quedas poquito a poco ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¿Y pero qué voy a hacer? De veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo Y ese aplauso bien fuerte, sí señores Bueno, ¿cómo está la cumpleaños? ¿Cómo me le ha ido? Feliz cumpleaños, señora Lilia Para usted está serenada con muchísimo cariño ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Algún problemita aquí con el sonido? ¿Así está perfecto? Escucho divinamente Listo Así divino igual que usted Para su merced está serenada con muchísimo cariño De parte de su nieto Leonardo Con muchísimo amor Que a pesar de que no está caliente Ella tenía ese lindo detalle para usted Así que también le mandaron muchos besos De parte de su familia Denle el besito de parte de Leonardo Eso es Y vamos a cantarles a mi verde Así que Nosotros me lo mandamos Y eso le mandamos ¡Vale va! 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 Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y las palpitas arriba, se dice, chao. Ahí vamos a donar una canción, a la que te da de amor, vamos a descargar con emoción, eso cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que lo felicitamos, y que siga cumpliendo muchos días, que a ver que él la tiene que cuidar, de mi padre, y de nada en la vida le faltará. Y que la vida más buena, y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, todos. Y que los cumpla feliz, muy feliz, cerramos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, por venir esta gran bendición, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá. Mil felicitaciones, te cumplas muchos más. Que la gente cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi padre también te cuidaré. Mil felicitaciones, te cumplas muchos más. Ah, sí, ese aplauso muy fuerte para ella. Bueno, no sé si la cumpleaños era la quinceañera, perdón, quisiera decirle algunas palabritas. Pues cómo no las voy a decir. Como primera medida le agradezco a Dios. Como primera medida le agradezco a Dios, tener este nieto tan, sumamente tan especial que ha sido conmigo. No se encuentra en Colombia, pero Leonardo, le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. Gracias, Leonardo. De resto, a todos ustedes la gentileza que tuvieron. Y con especialidad a cada uno de mis hijos, mis nietos, bisnietos, todo el mundo ha estado muy especial. Les agradezco mucho. ¡Bravo! Un aplauso, a ver cómo ha hablado. Sí, no sé si quisieran decirle algo ahí en nombre de él. ¿Alguno? Que de todas formas le agradecemos a Dios por tenernos a mi mamá hasta este momento. Esperamos que nos dure muchos años más y que esté muy bien de salud. Le agradecemos a Leonardo y pues obviamente también a cada uno de mis hermanos, a mi hijo, a mis sobrinos, todos ustedes que nos están acompañando en este día. ¡Bravo! Un aplauso muy bonito. Y vamos con lindas canciones para ti. Esto que dice es Mi Madre. ¡Gracias! 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 que se escuche para niños y seguimos o paramos que dice la cumpleañera la cumpleañera dice que todo está muy bonito las canciones muy significativas sobre todo para mi edad que estoy siendo joven y sobre todo la hermosa obvio si, obvio si y vamos con esa ley de canción para ella eso le dice sabes una cosa sabes una cosa tengo algo que decir y no se como empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las mañabras ni ver su lima brosa quizás con una rosa se me hagan de decir sabes una cosa no sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón se puso a cantar sabes una cosa te quiero madre hermosa y te entrego una rosa la vida que te pueda quedar gracias al cielo no hay gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido no hay gracias al cielo y de cuentas las estrellas lo bonito que sentir lo bonito que sentir cuando te conocí sabes sabes una cosa que no te quiero que sin ti me muero sin ti estás lejos sabes una cosa sabes una cosa la vida El rapito, yo lo entregué, pero no es de parte de ellos, con muchísimo cariño, bueno. Bueno, nos pidieron esa canción, así que nosotros hacemos caso. Vamos con eso, bien bonito, y esto, dice muchachos, vístelo, vístelo. Y aquí está el aventurero, muchachos, 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 enamorados, despegados, pero muy sencillos de hacerse. Vamos. Solito, dígalo. Yo soy el aventurero. Y no me importa, tampoco, tú eres una mujer y me goza, me goza, me salve, me goza, 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 me goza. Y vamos a darle un aplauso bien fuerte al mariachi juvenil. Primera clase. Gracias, señor. Vamos a ver. Gracias. Díselo. El mundo me importa poco, y acúdame lo que quiero, soy honrado y buen amigo. Yo soy el aventurero, y al suelo le doy el fondo, que si traen a sus hijitas, enfóquenla ahí, enfóquenla ahí. Eso. Las huiles, sí, señores. Honores. Ya saben, ¿no? Gracias. Y este aplauso le doy a ti para que se escuchen. Todos. Ay, la, 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 la. Yo soy el aventurero, y al mundo me importa poco, Cuando el rey me gusta, me gusta el rey me gusta Me gusta No, estoy respirando tranquilo Las altas y la chaparrita, la blanca a las gordas y la chiquitita Soneras y violas y digo serita, me encanta la chata, de caras bonitas Me gustan las heridas, que no se celosa, me encanta la chata, con todas las manos Que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios Me gusta nada y famoso, me gusta la vida, me gusta el amor Soy aventurero, revacilador Y por eso tengo el alma del trovador y bohemio Que no lo crean, él es el aventurero Y hasta luego mis cuates Ahí nos vemos Eso sí señor Aventurero Aventurero Soy yo ¡Sí señor! ¿Quién lo ve, no? Sí, sí, está puja y todo Bueno Vamos con eso bien bonito, vamos a ver Esperadme a tus sueños, algo bonito, la panita, eso ¡Va, va, 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 va! ¡Va mirando mis ojos, mirando donde has venido! ¡Ay! ¡Chabela! ¿Qué hacemos en él? ¿Lo sacamos? ¿Lo sacamos por no sabérsela, cierto? Es que se me había enviado O le damos segunda oportunidad ¿Segunda oportunidad? De que él sufre en retrasos En las canciones Iba a decir retraso Iba a decir retraso otra cosa, no? Cambia lo último Bueno, ya saben cómo se llama la cumpleañera A ver, bien todos, bien fuerte ¡Ay! ¡Lilía! ¡Segunda oportunidad a todos! El mirario que le pido Se ve en una especie Se ve en una especie Vamos a decir Mi Lilia Para que todos lo digan ¿Listo? Todos, bien fuerte ¡Ay! ¡Mi Lilia! ¡Ay, mi Lilia, mi Lilia, mi Lilia! Es el nombre que yo llevo Y nuestra compañía con la maldita A todos Pero si no, el mariachi no puede bailar ¡Listo! Si quieren, echa pa' acá Cambia de puesto Así no salga lastimado ¡Listo! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Primera clase! ¡Mariachi! ¡Mariachi! ¡Hey! ¡Ya! Se lo aprendieron ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Primera clase! Que lo baile el perro Que lo baile el laureado Que lo baile bajao Que lo baile pujao Pajao 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 Se lo baile el perro Que lo baile el laureado Que lo baile bajao Que lo baile pujao Pajao 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 Si se lo aprendió ¿Listo? Si lo vio Más cerquita O así está ¡Segunda oportunidad! Venga para acá a su casa Y venga para acá a su mesa Vamos a hacerlas bailar Niñas, vengan para acá Niñas, ustedes van a escoger el mariachi que ustedes quieran Listo, cuatro opciones Si quieren que a dos haga Preferiblemente uno para bailar El que quiera Ahí sí, tan rugada, ¿no? Ahí sí Yo también hacía eso, no hay colegio Su marcel, el que quiera Muchacho, usted muchacho Listo Listo Su marcel, ¿cuál es mejor? A lo último, decide usted quién es la que va Listo Los demás, agarren la cintura al muchacho Tranquila que los guarden Están vacunados, eso es Y nos van a acompañar con la palma los demás Listo Un, dos, tres ¡Vamos! 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 Se pide la fiesta Esta noche más becadita que es la paisera Porque voy a ser rucho Cerrocho, cerrocho Y en la noche me cerrocho Cerrocho, cerrocho Y porque soy el que la clava Clava, 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 clava Era bailar los manos y eran muchachos Bueno, ahora se van a hacer el frente del mariachi Ahora ellos nos van a ver a los dos Mirándolo, no le de la espalda porque el mariachi no responde Eso es, mirando el mariachi, eso Y nos acompaña con la palmita, ¿listo? Contenta, doña Lili, beso, dele la cara de esta Que no juegue la risa, ¿listo? A ver, la madre, la sintonita, vos quebrada de lindá Un, dos, tres, mariachi, primera clase Que lo baile el perro, que lo baile la hoja Que lo baile bajado, que lo baile pujao, 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 empuje Que lo baile el perro, que lo baile la hoja Que lo baile bajado, que lo baile pujao, 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 pujao Y su mar se porque no empuja Doña Lili está esperando que su mar se empuje Pero no se vaya que no hemos acabado No señora, aprovecha más bien Mira el muchacho Y en mi cindilla y cibroche Yo me duermo y me despierto Y en mi sueño te contemplo y te digo Y en mi cindilla y cibroche Yo me duermo y me despierto Y en mi sueño te contemplo y te digo Golosa A ver, bien fuerte, bien bonito Como dice todos, bien fuerte, bien bonito Ahí Mi Lili Muchísimas gracias Que Dios me diga Bueno y ¿será que María? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó de? Muchos besos, muchos abrazos Para que sepa que bueno Que a pesar de la distancia Cuánto la ama Cuánto la extraña Y cuánto la piensa todos los días Así que un aplauso Un aplauso bien fuerte para él Y no podemos despedirnos sin una última canción Una canción de su amor si quiere escuchar Dedicar, cantar, bailar Perrear si quiere Me llama mucho la atención ¿Quién sabe si en su repertorio o en el repertorio? Tiene pinta de que me va a corchar Ojalá que no Una canción que se llama El camino de la vida Uy, me corchó No, mentiras Vamos a despedirnos con esa bonita entonces Esa bonita canción para toda la familia De parte de la cumpleañera Eso ¿Qué dice eso, muchachos? Qué bonito el aplauso para Miguel De un brisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Un menudo hace parar sus cuidados Mientras humanos tejen la distancia Mientras más de los años con venides Yo juego a los amigos En un colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón Y empieza el corazón de la productividad A tu sueño Mientras más de la humanidad 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 El alma quiere mirar Y cuando dice Cuando crezcan Lleven lejos Y pueden alcanzar esa precisión De una namorada Mientras más de la humanidad un aplauso para Liri, muchísimas gracias a todos por habernos invitado, de esta manera se despide su mariachi juvenil, prueba la clase, hasta pronto, te pasan, buena noche hasta luego no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook, en youtube y en instagram la clase me invita a disfrutar